muy bien amigos tenemos una excelente noticia para todos ustedes se acaba de aprobar por insistencia el retiro afp en el pleno del congreso es así amigos entonces que el retiro afp en esta oportunidad va a ser un retiro para todos los aportantes y exaportantes es decir aportantes activos y no activos van a poder retirar sus fondos hasta por un monto máximo de cuatro huites a continuación les voy a dejar justamente con lo que fue la aprobación del retiro afp por insistencia el día de hoy en el pleno del congreso cerrar votación han votado a favor ciento nueve congresistas en contra cero abstenciones tres ha sido aprobada la insistencia de la autógrafa de ley observada por el presidente de la república sobre la ley que faculta a los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones el retiro de sus fondos la aprobación de insistencia no requiere de segunda votación estimada presidenta solo traje bravo si me permite muchas gracias congresistas si alguien está pidiendo por favor si antonio no va a presidencia la presidencia economía 30 segundos más por favor adelante congresistas solo me queda agradecer estimada presidenta todos los señores colegas congresistas por su respaldo al trabajo realizado en la comisión de economía y decirle a la población entera que no vamos a nunca abandonar yo entiendo todos los de la comisión y los colegas congresistas entienden que ese dinero lo necesitan para salvar a sus vidas a las vías de sus familiares y al menos con esta aprobación estimada presidenta le estamos dando ese oxígeno económico que ellos necesitan muchas gracias muchas gracias estimada presidenta muchas gracias congresistas y